Hola, yo soy Cristiana Elena Romano. Hola, yo soy Josia Juan Mazucosanches. Y yo soy Iván Izquierdo. Y tenemos un 6,000. Y estamos aquí en los finales de Tier Pro Slam en Michigan, California. Y sigue con nosotros. Iván y yo no nadamos hoy y pues nos están obligando a hacer. Un 6,000. 20, 150. Y sigue con nosotros. Estamos aquí con el campeón de Bayamón, Yeltsiel Morales. Dime, Yeltsiel, ¿qué estás haciendo para prepararse para los finales? Estaba comiendo manzana, tomando café. No sé, escuchando música. En verdad nada especial. Relax, tranquilo, quieto. Voy a hacer mis estrellas para 15 minutos para prepararme para empezar mi calentamiento. Y después hacer una carrera brutal. Y ahora por la parte más difícil, brincando en el agua por la primera vez. Cristian Romano, 200 metros de espalda, carro y cuatro. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Dos diecisiete de! ¡Woo! 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 ¡Bien nadado, Cristian! ¡Bueno o malo? ¡Bueno! ¡Más mejor que ese mañana! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eres más duro! ¡Woo!